Bueno gente, estamos en Mickey Mouse y el castillo de la ilusión, yo creo que capítulo final, dependiendo de lo que tarde, también quedaría lo que es el bot final, que es la bruja esta, la de Blancanieves o Maléfica o alguna de estas. Y no sé si se me hace muy largo meteré el bot en el capítulo este o lo dejaré para uno aparte, dependiendo de que tan rápido haga todo. Vale. Que yo sepa, por eso hemos entrado, faltaría la puerta esta de aquí, faltaría. Ver el cuadro. Pues faltaría esta. Habría que pillar una gemilla más. Y ya tendríamos el puente. Para cruzar el puente, el castillo. Eso porque no lo coge. Y ya enfrentarnos a Maléfica, rescatar a Minnie y todo el rollo. Pero aquí no hay nada. ¿Siete gemas? ¿Tantas? Espérate, lo mismo no es el capítulo final, eh. Porque llevo cuatro, ¿cuántas llevo? Pensé que esto era más cortito. Vale, pues esta es la puerta del final. Supongo que tengo que hacer contrarrelojes y cosas así. Por aquí no he subido nunca. Lo mismo hay más puertas por aquí. Una... Eh, a ver... Coño... El espejo mágico, ¿no? Quedan dos puertas. Pues no, no es el capítulo final, eh. Esta tampoco me suena, eh. Vale, vale, ya sé dónde estoy. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Va para arriba. Por aquí a la izquierda no hay nada, ¿no? Bueno, no me deja ya. Va por esta. Lo mismo tengo más gemas de las que creo. Miki se encontró en una biblioteca gigante, pero él sabía que los libros de mis rebeldes y los libros de mis rebeldes estaban teniendo un final no tan feliz para él. Un segundito. ¿Qué es eso? ¡Puta! ¡Puta! Quiero coger eso, tío. No sé cómo. Hay que ir por abajo. Tengo que saltarlas. No sé qué es eso, pero lo quiero. Miki se encontró en una biblioteca gigante, pero él sabía que los libros de mis rebeldes y los libros de mis rebeldes estaban teniendo un final no tan feliz para él. Algo he cogido. Voy a un mapa más raro. Ah, vale, esto es lo de... Como las manzanas, ¿no? Para tirar. Cuidado aquí, ¿eh? ¡Hijo de puta! A ver si latino a la... Por arriba puedo o no, ¿no? No sé cómo lo he hecho. Creo que no me deja ir para allá, ¿no? Pues vamos por aquí abajo. Coño, no tengo para lanzar. Como que es su sombra. Estamos aquí en Alice en el País de las Maravillas. Esto de no jugar nunca con mando se nota, ¿eh? Me cuesta un huevo esto. Patinar bien el... El analógico. Cabrón. Es que me cuesta un huevo el analógico, macho. Y esto... No, necesito bajar de aquí. Su puta madre. Bueno, he bajado. No. A ver, métete para abajo. Bueno, salta para arriba mejor. Úndete. Creo... Vale, ya sé por dónde es el camino. Hay que ir para arriba. No, necesito bajar de aquí. No. Quiero meterme ahí abajo, tío. Que le den. Vale, ahí es donde he empezado. Debería subir por estas de aquí. Por aquí abajo, ¿qué hay? A ver, métete ahí. Perfecto. No, por ahí no sube, ¿eh? Pues, por aquí. No sube más, ¿eh? Vamos a mirar por aquí abajo. No, por ahí está mi muerte. Vale, tengo que llegar a la verde que tengo aquí arriba. Pero no sé muy bien cómo. Ah, no, vale. Por aquí. Pensé que era por el otro lado. De todo eso, como que pasando, ¿eh? Quiero escogerlo, tío. ¿Qué me das? Bueno, pues, como que pasando, ¿no? Hay que ir por allí. O espérate. Lo mismo... Tengo que... No. Hay que ir por allí, sí. Por aquí tampoco hay que ir, ¿eh? O sí. Sí, sí, por aquí. Hostia, qué rápido eso. No. No parece que sea por aquí tampoco, ¿eh? Vale, hay que bajar. Por ahí no. Por ahí tampoco. Tengo que ir por aquí a poco. ¡Buah! Estoy un poco muerto, ¿eh? Aquí supongo que me puedo tirar, ¿no? Cuidado aquí. Eh, ¿cómo me ha dado eso? Ah, vale, que si me quedo quito me da. Y aquí también. Vale, vale, vale. Pensé que no me daba. Digo, estoy protegido. Anda y que te den. Otra vez desde aquí. Vamos a lo rápido, anda. ¿Por dónde coño era? ¿Tengo que ir por arriba? Juraría que antes se podía ir por aquí abajo, ¿eh? Vale, eso me lo cerraba. Ahora... Uf, me está costando este nivel, ¿eh? Se me va el analógico, tío. Como para jugar un soter estoy yo gomando. ¿Qué pasa? Ahora hay que volver a subir toda la montaña esa. No, no debería haber subido aquí, ¿eh? Bueno, ya que estoy, lo pillo. No he palmado ahí de milagro. No, no debería haber subido aquí, ¿eh? Lo he pasado rápido, ¿eh? Vale, la parte jodida. Tío, es que hay que controlar mucho el analógico, ¿eh? Casi. Como palme y tenga que volver a empezar desde el principio, me voy a cagar en todo, ¿eh? Su padre, tío. Lo que me ha costado. Cuatro llevamos, ¿no? Pues entonces quedan más. Son siete. Tengo que entrar por el libro, ¿no? Tengo que entrar por el libro, ¿no? O sea, no hay enemigos ya, y me tienen que meter mi propia sombra. Encima este no sabe saltar. Bueno, empiezo con una vida, te cagas. ¡Oh, no hay enemigos ya! ¡Hey! ¡Cómo te he... ¡Espera! Dos vidas Esto era el terremoto Otra vida Es que lo mismo Puedo ir por abajo también Y yo estoy intentando hacer A lo difícil Pues ahora probaré si hay otra ruta Claro, porque estos libros son distintos Mierda Pero si no he saltado hasta allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si bajo por aquí? Ah, no, por ahí no Por ahí me mato Puto libro rojo, eh Vale Por aquí mismo No, por aquí ya he estado yo, eh Vale, creo que por aquí voy bien Creo No Hasta los huevos de este mapa, eh Encima me matan Tío Tío, ¿por qué me muero si caigo encima de un libro? Tío Yo creo que es por aquí, eh Yo creo que es por aquí, eh Lo que pasa es que no veo la otra O sea, cuando llegue Debería saltar y ya está Que va, que va Eso es imposible No sé cuánto tiempo llevo Pero voy a hacer un corte Vale, ya he mirado por donde es Y la ruta es por arriba No hay que saltar en el libro amarillo, eh Hay que subir aquí Oye, no me sale la sombra de Mickey Hay que saltar aquí Y de aquí, aquí Muy bien Ahí no Mierda Vale Estoy cerquita de la gema ya, eh A correr Cuidado aquí, eh Bueno, eso no había nada que hacer Era para coger más gemas Hijo de puta, sombra No te puedo dar una paliza o algo Eh, ¿habrá algún boss? Biblioteca acto 3 El boss, ¿no? Vale ¿Cómo se hace esto? Cabrón Cabrón por 3 Hostia, que buena puntería tiene Bueno, vamos a... Sí Empiezo directamente A ver si consigo pasarlo Porque es difícil de cojones, eh Por lo menos para mí Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Pensé que rompería el otro No, voy a matarme No, voy a matarme No, voy a matarme Y empiezo con más vidas A ver si consigo pasarlo Cabrón Debería comerse el de la derecha Vale Parte complicada ahora, eh No llego, tío Bueno, he llegado He llegado, pero me han matado ahí O sea, escucho esto altísimo, eh Es que me cuesta muchísimo saltar con el analógico O sea, no lo controlo bien Este fue el cuarto maestro de la ilusión No, tío No sé saltar Mierda, le he cagado Última fase Ha estado cerca, eh Es muy difícil, eh Tengo que procurar que no me dé ninguna de estas No, no sé No, no, no Uno contra uno Si no me da ninguna Creo que me lo he pasado No se como pero me lo he pasado Su padre tío lo que me ha costado esto Bueno he hecho un corte Pero he muerto La tira de veces Coge coge Solo falta que me caiga al agua No lo habéis visto porque he hecho un corte Pero me he tirado con esto la vida Vale pues tenemos la cuarta Si no me equivoco quedan más gemas Son siete Llevo cuatro Pues nada vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Nos vemos en el próximo